Música Música Se descopiendo sin la misa sobra Piscina, talla, barrasa, cento, plaza Cale, cento, mure, dafete Doideme, distinta, dacesos nae Cale, cento, mure, dafete Doideme, distinta, aide Doideme, distinta, aide Dacesos nae Música 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 Sede skopje mozina mi se sobra, pistinata ja bara za cento zalea. Ne vine cento more, o sude, doide me bistinata, da se so zale. Ne vine cento more, o sude, doide me bistinata, hajde. Da se so zale.